Es el caso de nuestro querido Monry, como todo mundo la conoce ya a Monry, pues fíjense que con eso de que ya como que viene la parca caminando y está mirando por un lado hacia Alito Moreno y con el otro está mirando a Monry y parece ser que ya se le vienen encima y entonces que dicen que Ignacio Mier, es el video 5 querido Adri, ah ok, me pones este primero, el de Monry no se va, a ver que dice Quizá mi osadía sea haber dicho que quiero suceder al presidente de la república porque he luchado 42 años para estar en este lugar y luché 26 años para que Morena como movimiento social ganara la presidencia Lo único que he hecho es respetar los principios, tener voz propia, tener opinión autónoma y tener criterio basado en la racionalidad No soy coro de incondicionalidades, no debe de ser, ni tampoco partidario del pensamiento universal, único porque esa fue nuestra lucha y no le falto al respeto a nadie por pensar de esa manera Estoy luchando y le pido a la militancia no haga caso de este clima de hostilidad porque en la política uno de los pecados más graves es precisamente la ingratitud Y yo no he sido otra cosa, sino fundador, defensor y constructor de este movimiento que ahora ha ganado la presidencia de la república 22 estados, los congresos locales y es una fuerza política poderosa ¡Órale! ¡Órale! ¡Pues que siempre no se va! Dice Ricardo Morel, le creeremos o no le creeremos a Richie Monreal Ahora dice que no se va ¡Ah, chinga! ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia de opinión Richie Monreal? ¿Qué habrá pasado? ¿Sintió temblor en las piernas después de haber descendido de su avión que lo trajo desde Madrid? ¿Qué pasó? ¿Lo analizó con quién? Este, lo analizó con el grupo de senadores con que iba a desatar una estampida para dejar en minoría a Morena Le habrán dicho los otros senadores Monri, por favor, fuera de Morena hace un chingo de frío Por favor, no nos vayamos, mejor nos quedamos A ver, ¿a dónde nos vamos a colocar o dónde nos vas a colocar Richie? ¿En el PAN? ¿En Movimiento Ciudadano? ¿Qué pasa Ricardo Monreal? Y dice Ricardo Monreal, en este mensaje, con este tono, ya saben, muy humilde, muy comedido Dice, hay que reconocer que uno de los pecados es la ingratitud Pero también yo le diría al senador Ricardo Monreal La soberbia es otro de los grandes pecados en política Entonces, dice, yo no sé, ¿por qué no aceptan que yo tenga ideas distintas? Yo lo único que quise hacer es manifestar ideas distintas No, señor Monreal, no, naranjas de la China Usted lo que hizo fue conspirar Para hacerse con la candidatura de Morena ¿Sí? Ustedes, todos conocemos cómo es su relación con Alito Moreno Todos reconocemos cuál es su relación con Lorenzo Córdoba Entonces, ¿qué le habrá pasado? Ya me intrigó, Richie, no voy a poder dormir Richie Monreal, ¿qué? ¿Quién te puso un... Estás de quieto? En todo caso, es fascinante Porque hasta apenas ayer y hoy todavía Citlaly Hernández, Ignacio Mier Hablaba del tema Especulaba sobre la posible salida Ponme, para que recuerde la gente El video número 5 Lo que decía Ignacio Mier A propósito de la posible salida de Richie Monreal Dicen que ya le están tocando ¿Quién te puso un salida de Richie Monreal?